Se dice en Miches que todos sus comercios se han abierto gracias a un viaje en Yola. Esta localidad costera al norte de República Dominicana es la capital del tráfico de drogas y de migrantes por mar hacia Puerto Rico. Este hombre tiene a su familia en Estados Unidos y quiere ir a verlos. Su única opción es arriesgar su vida en un bote, aunque no es la primera vez. Sí, porque la economía aquí está demasiado dura y si mis hijos se van para allá, yo por eso me voy. ¿Por qué? Porque yo quiero estar con mi familia. Y como se van legal, yo me quisiera ir en Yola también porque no me van a dar papeles porque he estado preso allá. Hay que esperar las noches en que no haya luna llena para que la luz no los descubra. Después de varias horas o días en el monte, inicia la huida. El trayecto puede durar más de dos días en los que hay que atravesar el Canal de la Mona. Un peligro que muchas personas de Miches y del resto del país están dispuestas a asumir debido a la falta de oportunidades. El hijo de Dominga se fue en una yola hace un año con la idea de construirle una mejor casa a su madre. Nunca apareció, pero ella tiene fe en que algún barco lo haya recogido. El cementerio de Miches se llena de tumbas jóvenes o huecos a la espera de un cuerpo. No existe ningún conteo de las muertes, pero se suman por miles. La pandemia ha incrementado esta migración según miembros de la patrulla fronteriza estadounidense. El último gran naufragio fue hace tres meses, con 17 personas a bordo. En una misma yola, 37 de mi mismo barrio, al lado mío, o sea que yo recuerdo como ahora mismo, eso fue frustrante para mí, porque tenía tantos amigos y no sabía cuál darle el pésame, porque uno perdió a su mamá, a su hermano, a su papá. Y no es fácil, pero hemos perdido ciento y pico de amigos, yo he perdido en esa travesía. Este yolero cuenta que se realizan tres viajes por semana. Cada migrante les paga de mil a dos mil dólares. Se desconoce cuántos dominicanos alcanzan suelo puertorriqueño, pero el subregistro habla de unos 300 mil indocumentados. Para garantizar el éxito de esa travesía, a veces se soborna a los miembros de la Armada, como explica. También recuerda que son personas que pasan mucho trabajo como nosotros, amanecer matando mosquitos, orilla en la playa, y a veces hay viejecitos que ellos cobran sus 100, sus 150 mil pesos, 2 mil 500 dólares, 3 mil dólares, y uno arregla, ahí uno va más tranquilo porque no tiene la presión de ellos. Otros de los viajes terminan en una redada del ejército para interceptar las barcas. Por las noches se intensifica el patrullaje para detectar cualquier movimiento extraño. Este soldado de guardia durante el día habla del riesgo de enfrentarse a los traficantes. Ellos a veces nos disparan, nos tiran, uno también ejecuta a tirar para arriba, no a tirar a matar, para que vea que uno tiene coraje para que ellos sientan miedo. Las dificultades se agravan en territorio boricua. Este es el capitán de la yola que partió hace unos días. Ha realizado decenas de viajes. Nos explica que en Puerto Rico operan mafias que también se aprovechan de la ruta migratoria. Allá hay un ciento de personas entre esos montes que agarran, los secuestran, y los mantienen en su casa porque tienen casi de todo, te dan trabajo, te dan de todo, pero te dan un teléfono para que tú llames tu contacto, que te vayas a buscar, ¿me entiendes? Y tienes que pagarle una fianza a ellos. Este pueblo de pescadores abandonó las redes y los cultivos para volcarse a los viajes ilegales en Yola. El lucrativo negocio, sumado a las remesas, reluce en forma de desigualdad. Una cuarta parte de República Dominicana vive en la pobreza, en Miches alrededor de la mitad. Mari se ha lanzado en Yola ocho veces, con la idea de darle un buen futuro a sus gemelas. Tan solo dos veces llegó a tierra y la detuvieron de inmediato. Nunca olvidará ese martes 22 de septiembre de 2005, su primer viaje. Yo me fui pensando en una mejor vida para ella, para mí. Entonces me sentía mal porque yo dejé lo que yo más quería, lo dejé atrás. Y no sabía si volví a verla. Llega un momento que uno se desespera, uno piensa que las horas no pasan porque usted solo ve agua y cielo. Cielo y agua. Unas letales aguas del Caribe, otra frontera donde escapar de la pobreza y cementerio para incontables dominicanos. En esta costa dominicana el sueño americano está a 300 kilómetros de mar y se paga con centenares de vidas desde los años 80. Una ruta migratoria invisibilizada, sin rescates de autoridades u ONGs. Otro mediterráneo que ahoga vidas y esperanzas sin que nadie se entere.